Saludos chicos como están, espero que se sientan super bien. Aquí les traigo la nueva actualización de la ROM CD-Droid para el Poco X3 Pro. Específicamente la 9.5. Esta versión viene con el patch de seguridad de junio. En este video les voy a contar toda mi experiencia de esta ROM. Lo bueno y lo malo, lo que integra, lo que no integra. Así que lo invito hasta el final para que vean todo lo que integra esta ROM. Déjenme decirles que esta ROM siempre me ha gustado porque es una ROM que viene bastante ligera, bastante fluida, una ROM muy hermosa. Esta ROM déjenme decirles que no viene con la de Google, tienen que descargarla aparte e instalarla. Más adelante les voy a decir cómo se instala. Esta ROM, como les digo, una ROM muy buena para aquella persona que le gusta la ROM de Android puro. Otrosión, que es una de las favoritas mías, que en el día a día y en los juegos se comporta muy bien. Esta ROM, esta actualización sigue integrando Dolby Asmo, una aplicación o un programa que nos va a permitir tener una mejor experiencia, tanto en el sonido, los juegos, entre otras cosas. También viene con la actualización del code para tener una mejor experiencia en el audio. Aquí también sigue incorporando la cámara de Mule, la original. También viene certificada por Leica. Me gusta que venga con esa certificación porque tiene una calidad que mejora de verdad los videos y las fotos. Así que me gusta mucho que integre la certificación de Leica. Aquí, como pueden ver, tiene una variación de resolución en los videos que me gusta mucho también porque podemos escoger lo que nosotros deseamos, o sea, la resolución que nosotros deseamos. Aquí les voy a seguir mostrando también el panel de control. Como pueden ver, pueden agregar diferentes accesos directos. A la hora de utilizar esta ROM, se les hace más fácil con esos accesos. Aquí también la configuración les estoy mostrando. Como pueden ver, no cambia mucho la interfaz, lo que mejora es el rendimiento. En la cámara se comporta bien. También entrega los perfiles para nosotros elegir qué perfil estamos usando, si es de juego, aplicaciones, entre otras cosas. También aquí en el sonido se comporta de verdad muy buena esta ROM. Y aquí en pantalla viene Moon con mucho funcionamiento, muchas opciones que podemos utilizar, tanto para mejorar los FPS, también la imagen. Aquí también en fotos de pantalla de estilo integra algunas imágenes muy bonitas. Integra también los colores de los íconos. Íconos temáticos, podemos desactivar el modo oscuro y activarlo también. Podemos agregar algunos íconos, tanto como la batería y el Wi-Fi, como pueden ver. Cambia de formato, entre otras cosas. De verdad que esta actualización me gustó mucho. Tuvo una buena experiencia y lo invito a cada uno a probarla. Aquí también podemos ver la personalización. Esta es la función que me gusta mucho porque aquí podemos personalizar esta ROM de manera increíble. Hay muchas opciones de personalización, como pueden ver. Este es uno de los puntos más altos o más favorables de esta ROM. Aquí le voy a mostrar también una opción que me gusta mucho, que está en la opción de bloqueo de FPS, como pueden ver. También almacenamiento ilimitado, entre otras cosas. De verdad que se comporta muy bien esta ROM. Me gusta mucho esta ROM también que se toma su tiempo para actualizar, para no cometer errores. Aquí también le dice su prueba en Antutu y mire qué puntuación increíble me dio. Cabe resaltar que el Antutu anterior, o sea, la anterior versión, que como quien dice la oficial, la otra da una puntuación falsa. Y fíjense qué puntuación nos da tan increíble. Aquí como pueden ver también esta puntuación fue muy buena también. Se comporta muy bien. Y de verdad que esta actualización me acabó de gustar, de verdad. Me acabo de conversar, integra muchas cosas muy interesantes. Quizás no tanto en lo físico, pero sí en lo interno. Mejora el kernel. El kernel viene con una actualización más estable. Miren aquí el espacio de juego, también me gusta que lo integre para integrar nuevos juegos con diferentes funciones, como grabador de pantalla, entre otras cosas. Y de verdad que me gusta mucho esto para los juegos. Fíjense y de verdad que me gustó mucho esta actualización, ya que esta ROM, como le dije anteriormente, aquí pasamos los juegos. No actualizan tanto, pero cuando actualizan, actualizan de verdad. Actualizan cosas interesantes. En los juegos, déjenme decirles que no tienen nada que envidiar a las otras. Una ROM que se comporta mucho tu vida. Un buen DPI. Tanto para jugar con buena sensibilidad. Le recomiendo mucho esta ROM para cualquier persona que le gusta jugar Free Fire, porque puede aumentar el DPI increíblemente y se mueve rapidísimo. Y también para jugar diferentes juegos, porque es verdad que esta ROM desarrolla mucho el potencial de procesador y se comporta muy bien. Chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Si les gustó, no dejen de suscribirse para que sigan viendo ROM como esta. Muchos videos interesantes. Les traje trayendo muchas ROM. De verdad que voy a comenzar una etapa de muchas ROM para el POCO, para el LG, para muchos teléfonos. Ya ustedes saben, chicos, si les gustó el video, no dejen de suscribirse. Muchas gracias y hasta el próximo video.